Néstor, hoy quiero referirme a una cuestión, porque cada semana entre que nos comunicamos es increíble cómo nos sorprenden los hechos. Y me voy a referir a dos aspectos fundamentales. Por un lado, la institucionalidad, el respeto a la institución, a la constitución, a la separación de poderes, a eso que tan importante es en el Uruguay, que es el respeto por los roles de cada cual. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Estamos en campaña, y como estamos en campaña, se atribuye a que los hechos muy graves que hemos visto, leído y certificado, digamos, es parte de la campaña electoral. No es así, no es así. El hecho de que se genere una clara interferencia, como lo vimos la otra semana, con los mensajes del presidente del directorio del Partido Nacional, Iturralde, hablando de su influencia en la fiscalía. Y en esta semana que pasó, vimos con asombro la influencia y la decisión del presidente de la República de seguir a un dirigente sindical. Es muy grave lo que pasó, y no tiene nada que ver con las elecciones. No tiene nada que ver con las elecciones. Ahora, como vemos, que se discute si la fiscalía, quién filtró la información de la fiscalía. Lo que importa es el hecho, que además fue ratificado por el propio presidente, que efectivamente ordenó el seguimiento de un ciudadano uruguayo, cuyo delito cuál era, ser presidente del movimiento de la central obrera. En primer lugar, el respeto a la institucionalidad. Y esto va mucho más allá del tiempo electoral. Va como parte esencial de esto que los uruguayos tenemos tan claro que es la democracia. Se luchó mucho para reconquistar la democracia. Se afirmó la democracia en estos años donde se han sucedido gobiernos electos por el pueblo de todos los partidos políticos, del Partido Colorado, del Partido Nacional, de nuestro Frente Amplio, y siempre profundizando y defendiendo la democracia. Y la democracia se ejerce, en primer lugar, respetando los poderes del Estado. Se ejerce con la participación. Se ejerce con la descentralización. Ese tema que vos venías conversando, la descentralización es fundamental para el rol de lo local en la participación de la democracia. Se ejerce la democracia cuando es transparente el gobierno, tanto a nivel nacional, departamental como local. Se ejerce la democracia cuando los ciudadanos tienen posibilidad de plantear sus interrogantes, sus desafíos, sus cuestionamientos a la gestión tanto municipal, departamental como nacional. Pero lo primero para ejercer la democracia es respetar el rol de los poderes.